Y este es el estilo y el sabor Este es un éxito más de Chico Pérez La publicidad allá en Suez, Nueva York Recuerdas cuando fuimos novios Te querías mucho, te quería mucho Nos amábamos, nos íbamos a casar De repente desapareciste de mi vida Ya no me dejaron verte Sabía que estabas muy lejos No tenía tu dirección y desde tu partida Te ando me buscando Siempre te mandé cartas y canetas Donde yo creía que podrías estar No había contestación Un día una de esas cartas cayó en tus manos Y así fue como te encontré Y así fue como me enteré Por tus propios labios Que eras fruto prohibido Y así fue como me enteré Por tus propios labios Que vivías con otro amor Y así fue como me enteré Por tus propios labios Por tus propios labios Que eras fruto prohibido Y así fue como me enteré Por tus propios labios Que vivías con otro amor Por tus propios labios Por tus propios labios Y así fue como me enteré Por tus propios labios Y así fue como me enteré Gracias por ver el video.